Bienvenidos chicos a otro vídeo más para este canal A ver, ya se lo va a tardar donde estoy, así que... Pero simplemente así es, como ven en el título ¿Cómo hacer el bug de la tercera persona? Es bien loco, es bien crazy Ya un seguidor por Instagram me lo dijo de cómo hacerlo Pero de la nada me pareció un vídeo recomendado de Erickson Que es otro youtuber de Conway Que también él le explicaba cómo hacerlo Y bueno, también tomé la idea de él Porque el seguidor me lo explicó de otra manera Y vi el vídeo de Erickson y lo explicó de otra manera Así que dije, bueno, también por qué no puedo hacer un vídeo de eso Con sinceridad antes de todo, ¿no? No voy a decir, este truco lo inventé yo ¿Para qué voy a decirte eso? Porque yo no vengo a mentirte, vengo a decirte la verdad Y a tener contenido para ustedes Así es que nada, yo hasta aquí lo hice un poco diferente Porque lo hice una en una partida privada Y después en una partida ranked originalmente, bro Ranked para que vean que... Bueno, para ver un poco el mame Porque no es que tenga mucho funcionamiento grande De wow, es increíble, tiene más ventaja en todo Nada, la mira es una shit, es una caca Pero el resto se ve cool Como para torear o cosillas así, para videos Fresquito Recuerden que un buen like se agradecería muchísimo de corazón Recuerden comentar en la parte de abajo Lo que ustedes quieran comentar, amigos Y nada, a partir del vídeo se agradecería mucho Y dentro Videito Enana, 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 enana Gente, tercera persona Enana, enana, enana Tercera personica Tercera persona, esta gente Vean eso ahí, guacata Igualala Igualala Un momento Alguien Carajos Me entendió lo que acaba de pronunciar Lo que acaba de decir Man Soy un bilingüe No puede ser Algo que me acaba de percatar Que nosotros Como podemos ver Tenemos los movimientos iguales De la katana Como que corremos Un poquito más rápido Pero no corremos a la misma velocidad De siempre Igualmente con Amin Igual Lo que tenemos es el agachado Que nuestros deslizados Bueno, cuando corremos Deslizamos Deslizamos de esta manera El de dar vueltas Bajo O sea, dar vueltas en el piso Este aquí es como solamente Tenemos la katana activada Pero Nosotros simplemente lo vemos así El enemigo nos verá Normalmente corriendo Un ejemplo claro Lo estaré viendo en pantalla En este momento De como yo estoy corriendo el frente Y yo mismo Con mi otra cuenta Me estoy viendo Pero no me veo dar las vueltas Que me estoy dando Como parezco yo, ¿no? Me estoy dando las vueltas Lo que es este en el suelo Y no, no aparezco así Aparezco Corriendo normalmente Lo que haré gente Será hacerla en una partida Ranked Una oficialmente Ranked Ojalá que me toque en dominio Para ver si es que puedo hacerla Ojalá tener suerte en hacerlo Para tener una partida Bastante guapa por ustedes Pero bueno Yo espero que esto aquí A todos ustedes Le haya gustado mucho Recuerden amigos Dejar su buen like Y vamos con esta partida A ver si es que nos sale A ver si es que podemos rifarla En una partida Ranked original Porque va a ser muy complicado Porque recuerden que nos matan Nos matan a nosotros Y ya no tenemos Lo que es la vista De la tercera persona Vamos a ver Bonita Caracola Neil, ¿cómo estás? Bueno Yo voy a jugar Este Voy a jugar Ser objetivo Voy a jugar Todo camping En los puntos Más típicos Más típicos De la Skillman Voy a jugar Todo lo camping Todos los cerdos No voy a jugar Nada de objetivo No voy a jugar Bien Loco Estar Reloading Enemie contact UAB Recon Standing by Repeat UAV Recon Standing by UAV Online Shock RC Is ready We're losing This fight Capture The objective Hardpoint Identified Hardpoint Visto el respon que está abajo. No, metaron dos, metaron dos, metaron dos. Se cancela. Igual hice una reunión de estrellas y lo que gana recolectando mango se ve muy fresco el panahora. Ponme la canción, dice. Aunque todo este ladrón, tu stream son nada más. Muchas gracias, papá. Así juegas mejor, ¿cómo? Hola, hermosa. Hola, Romeo, ¿cómo estás? Un día me invicié tanto a Wara que se me olvidó que había COVID y me apoyé. Aporrearon a los policías, pero ¿por qué te aporrearon? ¿Qué tiene que ver con el COVID? Ni que estuviera viendo mi stream fuera de casa en media calle. ¿Qué onda? No, la mina. Hasta luego. Lástima que no hay también se ha visto en incómoda. Dale, Juan. ¿Cómo estás, amigos? Saluditos. ¿Qué hace? ¿Cuál hice, bro? Vamos a ver, gente. ¿Cómo jugar? ¿Cómo baila en tercera persona? Primero, sacas la katana. La gastas sin morirte. Tienes que gastar la katana, gente, pero sin morirte. ¿Qué me dices? ¿Hola? ¿Hola? Tienes que gastar la katana, pero sin morirte, bro. Si te mueres, no vale. Y aquí, digamos, me quedan dos golpes más. Vean. Me quedan... Vean cuánto... Cuánto tiempo le dura la katana todavía. Ahí. Antes que se acabe, cambian a la mina. Cambian una mina, granada. Y cuando se acabe, ya están gente jugando con no bail en tercera persona, banda. Vean ahí. Jugando con no bail en tercera persona. Vean eso, bro. ¿Te gusta mi con no bail en tercera persona? Solo que para apuntar es una cheat. No te mentir, para apuntar es una mierda, onda. No puedo dar a nadie, por gusto. No, ni pija, bro. Lo siento mucho. Dale, guacho, que sigo vivo. Dale, guacho, que sigo vivo. Dale, guacho, que sigo vivo. Vean, francesco, virgolini, gente. Francesco, virgolini, es máxima esplendor. Vean cómo mató gente, eh. Vean cómo mató gente, veo. En partida ranked, gente. Nada de mamadas en privadas. Nada. Todo en ranked. Ahí sí morí, ahí sí ya morí. Toca sin apuntar, es horrible. Es que no puedo dar, imposible. ¿Qué onda, bebé? Ahora te digo la canción de Love is a bitch. El amor es una perra. Esa marea dice. Sí, 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 sí. Está bastante gracioso como para hacerlo, por poder, tipo así. Está tipo gracioso, ¿no? ¿Cómo van a hacer la actuación? 17 de agosto, Imael. 17 de agosto viene en la actuación de Code Model, gente. A la bestia, un Rammond lleva 5 kills, eh. Ok, no se murió, no se murió. Chinga tu hermana, amigo. Guacho, ya regresó, amigo. Voy a comprarle comida a mi esposa de la Toys. Y dice que dale, papá, dale. Cuídala, perro, cuídala. Más que mi lag, loco. Más que mi lag, no mierda, imposible. Dice algo, está en la descripción. Por dos, están ahí en mayúsculas, creo, ¿no? WTF, man, ¿cómo morí? Dale un durazo de noche, guacho, para que no se detoxica. ¿Hacemos a traer el bus y la katana? A ver cómo nos queda, a ver. Déjame rechazar para abajo, primeramente, ¿va? Ahí está. Vamos a cambiar respawn de una vez. Ya se gana igualmente la partida. A casa, bandilones. No sé por qué se hizo, dice. No sé por qué se, dice.